Medio centenar de producciones españolas e internacionales en la sección oficial y además presentaciones de más de 60 nuevos títulos que ofrecerán avances y contenidos exclusivos en Cádiz. Más de un centenar de ponentes en el foro de industria, 5.000 profesionales del sector acreditados, 4.000 personas inscritas, 25.000 entradas a la venta para las proyecciones y una semana intensa de actividades. Son algunos de los espectaculares números del South International Series Festival, el primer evento especializado en las series audiovisuales que nace con una intensa programación en Cádiz. Hay participación de series desde Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Israel, Nigeria, Estados Unidos, Corea. En total son 17 países los que participan en las diferentes secciones de público, de prevenciones de público y de otro lado hay un 60% aproximadamente de participantes en industria que no son españoles, que son también ponentes y speakers que proceden de Europa, de Estados Unidos, incluso de Arabia, de Arabia Saudí también hay presencia. Casi 400 celebridades desfilarán por la alfombra roja. Personalidades como Luis Tosar, Alberto Caballero, Luis Merlo, José Coronado, Adriana Ozores, Antonio Resines o Jorge Sanz. Asimismo y según han anunciado habrá dos actores que recibirán menciones honoríficas. Vamos a dar dos premios, homenaje a dos grandes figuras del audiovisual, de la serie, en concreto a Petra Martínez que recibirá el premio homenaje a mejor actriz, Luis Saera, recibirá el premio homenaje a mejor actor y después daremos un premio de la crítica y del público que se dará en la gala de clausura. Al margen de la programación oficial y tal y como ha detallado el ayuntamiento, se han organizado actividades paralelas al South International Series Festival, como dos pantallas gigantes con alfombra roja en extramuros en la Plaza Noorantes y en el casco histórico en Palillero y Calle Ancha. Conciertos de bandas sonoras de series este domingo y el miércoles 11, rutas turísticas por escenarios de rodajes en Cádiz y talleres gratuitos impartidos por profesionales del audiovisual gaditano sobre elaboración de guiones, rodajes, animatrónica o fotografía. El South Series es un evento de iniciativa privada que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, cofinanciado con fondos europeos, Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz y varios colaboradores y sponsors del ámbito de la industria audiovisual. Arranca este mismo viernes.